¡Vamos, Rodolfo! ¡Hola! ¡Buenas noches! Estamos aquí, en el castillo de Saloveve. ¡Aquí pasa todo! ¿Aquí, señor Rodolfo? Sí, aquí pasan las mejores fiestas, las mejores despedidas, los mejores cumpleaños. ¡Uy! Ya salió de mi gruta. ¿Lo veis, mi gruta? Y hoy vengo súper arreglada para pasármelo bien en la despedida de Saloveve. ¡Vamos, Rodolfo, que vamos a tratar un ratito! ¡Vamos! ¡Me siento una mazona! ¡La cantidad de hombre y de gente que hay por Dios de mi vida! ¡Hola! 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 ¡Rodolfo! ¡Hoy mojamos mi potro! ¡Mua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!